¡Sus amigos! ¡Amaya! ¡Sí! ¡Ay, qué chévere! Vamos a saludar a Maya. ¡Hola, Maya! ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Y vamos a comenzar con nuestra reunión. Y nos gustaría conocerte un poco. A ver. No, no. No hay nada que conocer. Hay un montón. Digo, porque nosotros no la conocemos bien. No sabemos qué hay ahí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que debemos conocer el nombre, sus medidas, le da sus medidas y a qué se dedica y sus medidas. Está bien, Randy. Está muy bien. Amaya, queremos saber un poco más de ti. Bueno, pues me llamo Amaya. Soy de San Juan. Y estoy aquí porque me mandaron a tomar unas terapias de grupo para poder bajar los niveles de estrés y de coraje. ¿De coraje? Pero no se ve así como que tú tienes esos niveles altos de coraje. Nosotros sí sabemos de estrés y de coraje. Porque tenemos a María, que esta cuando le entra, cuando se sale por el techo, olvídate, se pone verde como jolca. ¿Tú quieres que te enseñe qué más se me pone verde? María. María. Fíjate, eso se te quita con un buen fungicida. Hola. Hola, amiguita, hola. Mi nombre es Lisette. Bueno, Lisette con dos T. L-I-S-E-T-T-E. Lisette. Bienvenida, bienvenida. Nada, lo que queremos es, ¿verdad? Saber qué es lo que a ti te causa tanto coraje. No, no, eso no es necesario. Sí. Misirroles, eso sí es necesario. Yo necesito saber un poco más sobre ella, porque ella se puede convertir en mi segunda mejor amiga. Claro, después de María. Yo no soy tu amiga. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are. Bueno, lo que me pasó fue que tuve un problema en mi trabajo con un cliente. Eso es todo. Mira, amiguita, ven acá. ¿Y en qué es que tú trabajas? Pues yo, yo tengo un negocio de almacenamiento. Mis clientes entran y sacan la mercancía y yo les proveo ese servicio. Sí. Yo tengo, yo tengo unas cuantas amigas que trabajan en lo mismo. De hecho, tienen sus almacenes en la parada 15 en la turma. María, María. Permiso, Missy, Missy, Missy Rola, ¿puedo hablar? Sí, Lice. Oh, wow, wow. Wow, de verdad. ¿Qué tipo de problemas tú tuviste con tu cliente? ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos una diferencia contractual. Había quedado con mi cliente en que la mercancía debía entrar por el garaje delantero y él quería e insistía en entrarlo por el garaje posterior. Tuvimos una discusión y terminó en un accidente. Pero, ¿qué accidente? Pero, ¿qué accidente? Mi bota se salió de mi pierna y accidentalmente terminó en la cara de mi cliente. Sí, pero terminó en la cara de su cliente siete veces corrida. Sí, fueron siete accidentes, sí. De todos modos, ya estoy aquí y quiero cambiar de carrera y, pues, por eso es que estoy aquí. No te preocupes, amiguita. You've come to the right place. Aquí nosotros te vamos a ayudar a que tú nunca vuelvas a sentir ese coraje por dentro. I got your back, I got your back, I got your back. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre las percepciones. Cómo las personas nos perciben a nosotros, que es una manera distinta de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Está bien. Vamos a comenzar con usted, María. Quisiera saber cómo usted percibe a Randy. A ver. Pues, mira, yo percibo a Pablo Malmol. Como un guaynabito, queridos, todos los chavos de su país, que nunca ha pasado necesidades en su vida, que no sabe ni siquiera cómo abrir una ventana en su casa porque vive en aire acondicionado. Déjame ver qué más. ¿Quién no ha dado un tajo en su vida? Porque tiene gente que le haga de todo. De hecho, para ir al baño yo creo que tiene gente para que le venga. Está bien, María, está bien. Está bien, entendimos. Entendimos. Y esa es su percepción. No, mi percepción. No, él es así. No, no, esa es su percepción sobre Randy. ¿Está bien? Esa es su percepción. Randy, ¿usted está de acuerdo con la percepción que tiene María sobre usted o usted se ve a sí mismo de una manera distinta? Yo te digo que ella está totalmente equivocada. Bueno, pues entonces explíquenos por qué. Mira, todo lo que yo tengo me lo he ganado. Ok. Mis padres pasaron por mucho. Y dije todo. Mis padres pasaron por mucho. Mi padre y yo con ellos obviamente vivíamos en una casa muy humilde de cuatro cuartos y tres baños en la urbanización Montelledra. Yo, claro está, yo ahora que tengo mi apartamento, vivo en un penthouse con seis cuartos, cinco baños. Es caro, pero bueno. Pero mis padres no. Mis padres los que tenían eran dos trapos de Mercedes Benz. Yo tengo Ferrari, tengo Lamborghini. Inclusive ellos no tenían ni piscina. Lo que había era un jacuzzi de ocho personas. Además, bueno, mis padres sí se las vieron duras porque en la casa lo que había, aire acondicionado de consola en los tres cuartos, en el family y en la sala. Porque ellos no tenían cómo poner un aire acondicionado central. Tú no sabes cómo fueron mis navidades. Mis navidades, siempre, todas las navidades siempre viajábamos para Bay en Colorado a esquiar. Ni siquiera pude ir a Venecia a ver los Alpes. Nada, siempre era lo mismo. Y sabes, te voy a decir algo más. Yo me limpio mis partes privadas desde los 15 años. Cuando la nana Soncha renunció desde ahí en adelante, yo me limpio solo mis partes privadas. Para que sepas. Diablo, de verdad, este muchacho ha pasado a las de Caín, de verdad. Qué crianza tan dura. Es un milagro que no se haya dedicado a la droga, ¿verdad? De verdad, de verdad, Pablo Malmol, que tú eres un ejemplo de superación bien duro, papi. Atiéndeme un momento. Yo vivo en Villa Palmera, ¿verdad? Donde vivimos seis personas, cinco son hombres y yo soy la única mujer. Tú sabes lo chulito que esté ese baño, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aire acondicionado, claro. A condición de que entren por las ventanas cuando las dejamos abiertas. Que no hace falta porque desde el huracán María se le fueron un par de hojas. O sea, mis ventanas están mellas, loco. Tenemos una piscina en el patio, ¿sabes qué es? Una bañera, una bañera que la compartimos bien cariñosamente con los buzarapos cuando llueve mucho. Y tenemos un carro para las seis personas con sonrú, porque el carro es del 94 y el techo se le está cayendo en canto. Fíjate, mi crianza es bastante parecida a la tuya, papi. Lisette, vamos a escucharle a usted qué percepción tiene sobre Jacinto. Jacinto. ¿De el loquito? Jacinto, ¿cómo usted ve a Jacinto? Ok. Bueno, la realidad es que yo no miro mucho a Jacinto porque el verdad es como que un poquito de miedo y un ching de asquito. Pero la realidad es que yo creo que Jacinto está un poco confundido. La realidad es que Jacinto está bastante confundido en esta vida y es un poco paranoico también. Y entonces pues, nada, yo lo que pienso es que Jacinto también debe de cambiar de champú, porque de verdad que ese champú is not working at all. Y esas manos, cuando yo le miro las manos, eso es lo que le dice, es una manicuna rush, porque esas manos son un poco de infección. Pero, aparte de todo, él es mi amiguito and I love him so much. Jacinto. ¿Qué usted piensa de lo que dijo Lisette sobre usted? ¿Cuál es Lisette? Lo vio Missy Robles, nadie me escucha, nadie me entiende, nadie me quiere. Nena, ¿por qué hablas no? María, María. Pero si es verdad. Está bien, está bueno. Muy bien, Jacinto, ¿cómo usted percibe a Maya? Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de percibirla a profundidad. Que no va a pasar. Que no va a pasar, eso dije yo. Pero ella se ve así por encima que es una mujer que le gusta repartir lo que tiene. Ay, igual que yo. No, ella da otra cosa. Bueno, bueno, obviamente yo no trabajo en el trabajo este del almacenamiento, ¿verdad? Este, a Maya, ¿cuánto más o menos tú cobras? Depende del servicio. ¿Qué? ¿Cuánto, cuánto tú cobras por entrar a tu almaceno? Bueno, si estaría trabajando en, en, en ese campo que ya no estoy porque me quité, pues empezando serían 500 dólares. ¡Qué brutal! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! No, mamá, no, no, mamá, tú no quieres. Oye, eso es un montón. Soy cara, pero buena. Muy bien, Amaya, me gustaría conocer cómo usted percibe al grupo hasta el momento, ¿verdad? Todos. Sí, sí, sí. De todos. ¿Qué percibe? Ok. María está aborrecida de la vida. Randy cree que el mundo es Disney. Jacinto parece que salió de un personaje de una película de terror y en vez de estar matando gente porque se jubiló, ahora está viviendo del Seguro Social. Lisette es una mujer hecha y derecha. ¡Yes! Que ha decidido vivir como chícola. Y usted, usted reza todos los días porque le cambian a este grupo de terapia. Bueno, la... ¿Qué tal vez fue? ¿Las pegó todas? Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Amaya con nuestro lema... ¡Arriba, Puerto Rico! Oye, Randy, tú tienes 500 pesos que me preste.